Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta tarde a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En Guanajuato, desde 2020 a la fecha, se encuentran desaparecidas 98 mujeres y 52 adolescentes. Sus familias, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esperan su regreso a casa. Se trata únicamente de las cifras que arrojan Alerta Amber, Protocolo ALBA y dos de los 12 colectivos de familias de personas desaparecidas que hay en la entidad, lo que significa que la cifra podría ser mayor. Los municipios que encabezan las desapariciones de mujeres son Celaya e Irapuato, así como aquellos situados en la región conocida como Laja Bajío. Mediante el Protocolo ALBA, herramienta que activó la Fiscalía apenas en abril pasado, en Celaya se han buscado a 34 mujeres, pero 27 siguen sin ser localizadas. Por primera ocasión, el alcalde de León reconoció que el actuar institucional durante la protesta del 22 de agosto del año pasado y del abuso policial contra Evelyn no fue el adecuado y dejó mucho que desear. Durante el acto inaugural de la exposición conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, ofreció una disculpa pública por el actuar de los funcionarios implicados en los abusos. Respecto a las recomendaciones que se recibieron por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por el caso de la manifestación, refirió que se están realizando los trabajos para finalizar con las investigaciones y sanciones finales a quienes faltaron a su compromiso. A partir de mañana martes, arrancará la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 de la población más vulnerable en 46 centros de vacunación ubicados en siete municipios de Guanajuato. La Secretaría del Bienestar informó que serán en total 74.305 dosis contra la COVID-19, que se aplicarán a adultos mayores en los municipios de Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Manuel Doblado, Cueramaro, Ocampo y San Diego de la Unión. Iniciará el proceso de vacunación y esto se realizará durante el transcurso de toda la semana, por lo que se hizo un atento llamado a la población para evitar aglomeraciones, ya que habrá suficientes dosis para cubrir la demanda en estos municipios. . .